... Rusia realiza una nueva demostración de poderío militar. La marina de ese país ha disparado un misil balístico de largo alcance en menos de 48 horas. El ensayo se realizó durante unas maniobras militares supervisadas personalmente por el presidente ruso Dmitry Medvedev. Por primera vez en la historia, el lanzamiento se produjo en el Océano Pacífico, en mar abierto, en una zona cerrada a la navegación y el tráfico aéreo. El arma cuenta con un alcance máximo de 10.000 kilómetros.